¡Suscríbete! Esto es una fecha entre el 10 y el 20, más o menos, ¿no? Mediados de marzo, puede ser 21 también, ¿por qué no? Pero bueno, aquí básicamente dicen que a mitad de marzo vamos a tener este evento, ¿no? Y que vamos a enfrentarnos al último y oponernos al oponente definitivo Realmente, como pone aquí los enemigos, digamos que mejorarán tras ser derrotados O sea, básicamente como un Zenkai, ¿no? Como un Zenkai Y la dificultad va a ser cada vez más ascender, ascender, ascender Vamos a necesitar las medallas del Awakening, ¿vale? Y para, cuando consigamos todas, ahora lo veremos, ¿no? Directamente pues estaremos haciendo a un nivel, o sea, digamos, como dice aquí, ¿no? Básicamente cuando un personaje trasciende al nivel ultra raro Y llega a su máximo nivel 120 El personaje va a poder trascender incluso más alto con el nuevo Extreme Z Awakening, ¿no? Ya digo, vamos un poquito a cambiar la escena Y aquí tenemos esto, ¿vale? Este Goku Super Saiyan 3 es el Goku que se nos va a quedar realmente a la columna de la derecha Cuestión de links no va a cambiar, ¿vale? Pero sí que va a cambiar todo Cuando lo tenemos a nivel 140, que es el máximo También hay una cosilla muy curiosa Y es que su Super Ataque va a llegar hasta el nivel 15, ¿vale? De hecho lo tenemos por aquí abajo, ¿vale? Podrá ir hasta el nivel 15 el Super Ataque Por lo cual va a ser una pasada Su líder skill va a cambiar Va a pasar de ser Ki más 3 a los tipos de agilidad Y ataque más 3000 Va a pasar a ser Ki más 3 Y ataque, vida y defensa más 70% O sea, que va a ser otro Super Bellito O un Grinchai además, si lo queréis ver así Su Super Ataque va a pasar de causar Supreme Damage A causar Inmense Damage Y de bajar simplemente la defensa Hacerlo Greatly O sea, hacerlo drásticamente Su pasiva va a pasar de ataque más 100% Durante 7 turnos A defensa más 70% cuando empieza el turno Y ataque más 120% durante 7 turnos Desde el comienzo, ¿no? O sea, básicamente que mantenemos la restricción De 7 turnos Le damos más buffo de ataque Y también le damos un buffo de defensa Para que tanquee todavía mejor ¿Vale? Y estadísticas como podréis ver Ya aquí, estas son las bases, ¿no? Y a tope se quedarían increíbles, ¿no? Creo que realmente no están las bases De lo que viene siendo el String Zed Awakend En plano, ¿no? Pero aún así está bastante, bastante bien Y podéis ver que rivalizan con las de un LR Así que es fantástico Mira, de hecho, mira Aquí lo tenemos, por ejemplo, ¿no? Serían el máximo sin Hidden Potential, ¿vale? Porque además pensar que los Hidden Potential De estas unidades son los antiguos Y le dan unos buffos de 7.001 puntos, ¿vale? A sus estadísticas Pero bueno, fijaos Aquí abajo lo tenemos ya cuando llegas a tope 12.527 de vida 11.111 de ataque Y 5.796 de defensa O sea que vamos a estar multiplicando el ataque Multiplicando la defensa Es una barbaridad de carga Ahora, realmente Vamos a ver un poquito su evento Y su evento, ¿vale? Como veis aquí Hasta nivel 140 Hasta nivel 15 del superataque Etcétera, etcétera Como veis son un montón de fases De enemigos Bueno, realmente siempre te vas a enfrentar a Goku, ¿no? Y realmente, bueno Pues por lógica Podéis pensar que Pues bueno Vamos con un equipo Tech, ¿no? Y lo vamos a ir reventando Y a mejor equipo Tech Pues más fácil, ¿no? Y os voy a comentar Que no es así ¿Vale? Aunque luego Solo vamos a ver ahora De primera vez Por ejemplo Cuando llegas a nivel 3 Él ya te dice Que no le vas a poder bajar la defensa O romper la defensa Por lo cual Personajes con Grigl O los defensas Ya no te van a ser Nada útiles Lo mismo en el stage 4 Y el stage 5 Ya te está diciendo Que no le puedes stunear O sea que ya Desde el nivel 5 Personajes como Por ejemplo General Blue O si vas a llevar A Turles Tech ¿No? Vamos a pensar Que estás llevando Un equipo Extreme Tech O Super Tech O lo que fuera Ya no te sirven Y se mantiene Esta restricción Hasta el nivel 15 El cual te prohíbe También ya bajar el ataque Por lo cual Personajes como Paikuan Ya empiezan a ser inútiles Y a partir de la stage 20 Hasta la final También te impide El sellado Por lo cual Personajes como Bardock Tech Se te quedan Ya inútiles Entonces Fijaos Que hasta la stage 30 Que realmente es donde vas a tener que llegar A partir de la stage 31 Podemos hacerlo infinitas veces Pero no merece tanto la pena ¿Vale? Es Complicadísimo ¿Vale? Y aparte Cada vez Tiene un Zenkai ¿No? Cada vez que pasas una stage Tiene un Zenkai Y tiene más vida Más ataque Más defensa Por lo cual Le vas a hacer Cada vez menos daño Él te va a atacar más fuerte Y cada vez te va a costar más matarlo Como veis La recompensa Generalmente son Las medallas ¿Vale? Que necesitamos Pasarnos las 30 fases Necesitamos pasarnos Las 30 fases Para conseguir String Z Awakened Y Bueno Pues primero conseguimos Las de bronce A partir de las 3 Que vamos a conseguir Las de bronce También nos están dando Los Elder Kais Estos Bueno Los Grand Kais Que son para subir Superataque A cualquier tipo de agilidad Y así le van podiendo subir El superataque Del 10 al 15 Que a mí me van a venir Súper bien Porque creo que te dan 5 ¿No? De hecho te dan más Te dan casi Como sabes 3 5 7 9 10 Y 11 Te dan 11 O sea que nada mal Tampoco ¿No? Lo podrías tener Si tenéis a Goku Super Saiyan 3 Te lo darían O sea nivel 12 Prácticamente gratis ¿No? Pero bueno Como vemos ¿Vale? Lo de las medallas Nos van a dar un montón de orbes Creo que hasta Prácticamente hacerlo al 100% Casi seguro Si no será muy 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 cerquita Pero bueno Vamos a la información adicional Y como veis Los personajes con la categoría Resurrected Warriors Deshabilitan La reducción de daño De Goku Porque aparte Goku Super Saiyan 3 Tendrá una reducción de daño Por lo cual Tendremos que llevar Resurrected Warriors ¿Qué pasa con Resurrected Warriors? Que el líder es Golden Freezer Y todavía no ha salido Esto puede implicar Dos cosas Punto número uno Que va a salir Golden Freezer Por estas fechas Y va a ser De utilidad De mucha utilidad Para Para este Digámoslo así ¿No? Para este evento O que nos vamos a tener Que sacar las castañas Del fuego Usar Digamos Algún Tipo Yo que sé Por ejemplo Agilidad ¿No? Y llevar Majin Vegetta En Golden Freezer Bojack Boo Y demás Y si acaso Algún Zinga O alguna cosilla así O que nos den Y básicamente Pues que Nos apañemos la vida ¿No? Lo bueno que tiene es que Tendremos personajes Como Celula Perfecto ¿No? Que ya tenemos Golden Freezer El Tech El Majin Vegetta El Tech Perdón ¿No? Y algunos otros Que bueno Pues que son más clásicos ¿No? Que son personajes Realmente más fáciles de sacar Y que bueno Pues ya están aquí Mira De hecho por ejemplo Goku Super Saiyan 3 Si lo tenéis Pues lo podéis utilizar Tanto el Free to Play Como el otro Y demás ¿No? Mira De hecho Sigue siendo útil Aunque no se oye Porque también está En esta categoría Así que No será tan inútil Del todo Vale Realmente ya digo O sea Esto tiene que salir Golden Freezer Por estas fechas Si o si Si no Lo que pueden hacer Es directamente Cambiar el link skill O cambiar un poquillo El evento Quien sabe Y también importante Que las stages Estas Los nuevos niveles No consumen Estamina Por lo cual Podéis hacerlo Tantas veces que queráis Hasta completarlos Una vez completados Si que hay Un coste De estamina Pero bueno Que realmente Es por si Quisierais farmear Medallas Que no le veo Ahora mismo El motivo Ya que Bueno Quizá Más adelante Si que hagan Stainz Attaway Que una unidad Es como Por ejemplo Goku Super Saiyan 3 El STR Quien sabe El que es también Adulto Que tiene una forma Similar a esta Pero como no Lo han anunciado Nadie Y todavía A la japonesa Pues no lo han hecho Pues no sabemos También una cosa Importante que voy a comentar Y es que este evento No ha vuelto A la japonesa Desde que salió Hace unos cuantos meses Por lo cual Os voy a pedir A todos Vale Que Estéis dándole Mucha Mucha caña Al evento Y que lo único Que hagáis Sea este evento Porque Si no vuelve En tiempo O directamente No vuelve Que yo creo Que a un momento Tendrá que volver Por supuesto Pero en caso De que no vuelva O sea Nos quedamos Con un nivel Fastidiado Aunque igualmente Tenemos una bestia Porque será una bestia Si lo vamos mejorando Pero vamos que eso Y ya digo que aquí Ya os voy comentando Que eso Que cada vez Va a ser más Más y más difícil Y que si se estancáis A ciertos niveles Que no os preocupéis Ya digo por ejemplo Boyac LR También era aquí Un personaje clave Y no creo que Lo tengamos A Boyac LR Pero bueno Que será Será factible Y bueno Pues también Os comento Que venía Este Stain Zedag En este evento Venía con este Banner De acuerdo Vino con este Banner así sencillito Donde podíamos sacar Un poquito unidades Pues como Goku Super Saiyan 3 Para tenerlo De acuerdo Y unidades como Broly Super Saiyan 3 Y Perfect Cell Que bueno Pues también eran clave Para este evento Ya que podías meterte A lo mejor Un equipo Extreme Tech Y con Resurrector Warriors Que también podía ser Una de las De las tácticas Que podíais utilizar Y pues bueno Venía este banner Que no recomiendo Tirar La verdad Pero oye Que a lo mejor Si te falta A Broly Para hacer el equipo Y demás Pues mira Pues hoy Va a tenerse una oportunidad De sacar a Broly Más o menos Pero unos Rates Iguales Y creo que con Solo 3 unidades Feature Pues se dispara Mucho el rate Porque será 1,5% Aproximadamente De probabilidad De conseguir uno Pero no recomiendo Ir muy duro En esta manera O sea que quieras Probar un par De Singers Como mucho ¿Vale? Y también Si te hace mucha falta Algunos de estos personajes Que a lo mejor No tienes a Goku Y es una buena oportunidad También Porque un 1,5% Aproximadamente Pues no está mal No 70 y algo No 60 y algo Sería realmente el rate Pero bueno Ahí andaría Y luego también Que sepáis que Más adelante Pues como Va a venir personajes Como Broly También Se va a hacer X3 Z-Waken A Broly Y pues también Vendrá con su propio banner Imagino que el día Que se lo hagan Al Gohan O al Perfectel O a Freezer Pues también vendrá Su propio banner Donde más o menos Pues podremos hacer Las cosillas Que puede llevar Un equipo de agilidad Aunque a Broly Será el link De Saiyans Híbridos Los que Bueno Que le va a hacer Más daño Realmente También podrás ir Con un equipo Super agilidad Pero bueno Saiyans Creo que lo hemos cogido Todo Ya sabéis que El X3 Z-Waken No puedo traer Un gameplay A no ser que Se ha robado Lo siento Y no voy a coger Un gameplay De nadie Sin su permiso Y realmente Podéis ver Otros canales De youtubers Ingleses O podéis ver Canales seguramente Bishmode O de Simons Quizá también Haya jugado A este X3 Z-Awaken Y demás Así que echarle Un vistazo A sus canales También O si no Cualquier youtuber Inglés Lo habrá hecho Fijo PeopleRam Starland Genix Etcétera Y demás Y bueno Pues ya Os podéis hacer una idea Pero ya digo No podéis utilizar Ítems Y cada vez es Más y más Y más difícil Etcétera Etcétera Pero nada Saiyans Espero que este vídeo Os haya molado Que sea de información Dejadme abajo Si vais a ir a por Vocus Si lo tenéis o no Y demás Y como veis de preparar Porque ya digo Que no es un evento fácil ¿Vale? Es tipo Super Battle Road Y sin ítems ¿Vale? Aunque solo es una state Pero nada Saiyans Ya digo No os entretengo más Muchísimas gracias Por estar aquí Dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego